¿Qué es la Policía Nacional de Duarte? Quedan ellos entonces aprovechar esta situación y promover algunos actos delictivos. Reitero, la Policía Nacional se mantiene en estado de sesión permanente junto al COE para evitar que desaprensivos se aprovechen de la situación por la que pudiera presentarse con relación a la situación climatológica en este momento. Como máximo representante de la institución del orden en la región, ¿qué orientación darle a la población del nordeste? Le orientamos a la población de la provincia de Duarte que se mantengan en contacto y comunicación permanente con la Policía Nacional, igual que con el COE, para así nosotros entonces estaros suficientemente retroalimentados para poder hacer las instalaciones de los dispositivos correspondientes. La Policía Nacional de Duarte